En este momento yo estoy en el sector público y la verdad es que el sector público, cuando tú analizas los países de la Unión Europea, somos el quinto país en digitalización dentro de la Unión Europea de los 27, por tanto, yo creo que desde el ámbito público debemos de seguir empujando para que la digitalización sea una realidad en nuestro entorno empresarial. La nueva economía, el vector digital es esencial, el COVID nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y por tanto es imprescindible que las empresas entren en la senda de la digitalización, primero adopción digital, transformación digital y finalmente esas tecnologías habilitadoras que van a marcar ese concepto de la competitividad y productividad. Yo creo que buscar estos espacios de encuentro, que reflexionemos hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos, me parece absolutamente imprescindible.